La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero vivir como dijo Jesús, dime cómo andar en la luz Ven pequeñito y juntos los dos aprenderemos las leyes de Dios Para volver a vivir con Jesús, para siempre andar en la luz Padre las gracias queremos rendir, pues nos enseñas la senda a seguir A ti no mores, cantamos tu Dios Juntos vamos a andar en la luz Hazme la luz de su amor caminar Muéstrame como a mi Padre orar Quiero vivir como dijo Jesús, dime cómo andar en la luz Ven pequeñito y juntos los dos aprenderemos las leyes de Dios Para volver a vivir con Jesús, para siempre andar en la luz Padre las gracias queremos rendir, pues nos enseñas la senda a seguir A ti no mores, cantamos tu Dios Juntos vamos a andar en la luz Hazme la luz de su amor caminar Muéstrame como a mi Padre orar Muéstrame como a mi Padre orar Quiero vivir como dijo Jesús, dime cómo andar en la luz Ven pequeñito y juntos los dos Ven pequeñito y juntos los dos aprenderemos las leyes de Dios Para volver a vivir con Jesús, para siempre andar en la luz Padre las gracias queremos rendir, pues nos enseñas la senda a seguir A ti no mores, cantamos tu Dios Juntos vamos a andar en la luz Amén 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 Amén